La franquicia de FNAF cuenta con varios juegos y libros a día de hoy, y el presente de los juegos se encuentra en un año indeterminado, tal vez cercano al 2030, pero el día de hoy nos centraremos en todo lo que vendrá después, hablando propiamente sobre la historia de FNAF dentro de su historia. Y es por eso que he decidido traerte el video del día de hoy. Así que ya te la sabes, tomate tu café para sender, tráetelo a comer y prepárate para ver... ¿Cómo será la historia de FNAF en 30 años? El loco futuro en el universo de Five Nights at Freddy's. Fuera de cosas como que obviamente los juegos esperan que tengan mejores gráficos o más cosas del estilo, hablamos realmente de dentro de la historia de FNAF. ¿Cómo estará el panorama en el futuro? Ya lo hemos visto antes, se puede ver el futuro en FNAF. Aunque les sorprenda a muchos, sí, la verdad es que sí se nos ha mostrado la historia de FNAF a futuro. Muy a futuro. Y aunque no lo creas, todo parece indicar que estamos yendo a ese camino. Bien, nuestra historia comienza precisamente donde terminó nuestro último juego. Nos situamos ahora mismo en Ruin, porque olvidemos el guante 2. Verás, independientemente de cuál creas que es el final canon del juego, una cosa termina siendo cierta en todos los finales. Y es que, eventualmente, el Pizzaplex volverá a abrir. Sin importar si Mimic o Blob están o no por ahí. Es una realidad. De hecho, la interferencia de Cassie en el juego es crucial. Verán, conforme avanzamos en la historia del juego, nos vamos dando cuenta de pequeños detalles. Parece ser que llegamos no a un local abandonado MC, sino a media reconstrucción del centro comercial. Pero, ¿cómo que están en reconstrucción si no vemos constructores? De hecho, sí los hay. Según lo que vemos en el DLC, Fazbear Entertainment puso a los Staff Bots como principales albañiles. Por eso los vemos hacer cosas como operar maquinaria o aparecer en el banner de reconstrucción. De hecho, el que encontremos la llave de ingeniería hace suponer que hay técnicos humanos entrando y saliendo del Pizzaplex relativamente seguido. Y sabemos que en Ruin pasa muy poco tiempo luego del Security Breach, porque hay comida como pizza que apenas tiene un poco de moho. Así que a lo mejor pasa una o dos semanas después. Es decir, apenas están comenzando a reconstruir. Así que tardarán unos pocos meses en hacer que todo brille nuevamente. Y bien, ¿qué pasará una vez que el Pizzaplex reabra sus puertas? Es algo muy divertido. Pero verán, en la historia del Tiger Rock del séptimo hotel from the Pizzaplex, se ve cómo el local tiene unas cabinas de realidad virtual con las cuales puedes ver cómo será el Pizzaplex dentro de 10 años. Obviamente, esta cabina no es una máquina de tiempo ni una bola de cristal. Es más bien una proyección optimista de lo que quiere Fazbear. Más aún, el sistema está corrompido por Tiger Rock, es decir, por el programa Mimic 1. Así que realmente no es el futuro como tal, pero lo usaremos como referencia. Bien, ¿qué pasa en este futuro? Bueno, antes de decir cualquier cosa, debo aclararles algo. La historia de FNAF, desde hace ya bastante tiempo, tiene sus fechas de una manera bien inconsistente. Me explico, ni Scott, ni Steelwood, ni los autores de los libros, ni nadie realmente, se pone a ser muy meticuloso con las fechas. Sencillamente, no dan los números. Es decir, que para empezar, no sabemos ni cuándo ocurre FNAF 3, ni Pizzare Simulator, ni Security Breach. Obvio, hay muchas teorías, pero ninguna fecha es 100% real ni confirmada. Ya si nos ponemos a hablar de Ruin todo lo que pasa en el futuro, estaríamos especulando sin muchas bases. Así que, lo que venga de ahora en adelante, es eso. Mera especulación en cuanto a fechas. Vamos a decir que ocurre en 2050 para tener un buen margen con respecto a lo que más o menos hemos visto. Pero repito, es mera especulación. ¿Ok? Dicho esto, vamos con la historia. Hola a todos, yo soy Sunan, y realmente lamento interrumpir el video porque quiero decirles una cosa. Y es que acabas de llegar a la mitad del video, lo cual probablemente significa que te esté gustando. Por lo tanto, quiero pedirte que por favor te suscribas, porque estamos en un mes stonks. Básicamente, estoy trayendo un video al día, lo cual es muy difícil. Y tu like y suscripción me ayudan mucho. Ahora sí, sigamos con el video. Realmente, poco se habla del futuro aquí. Es más, una historia tipo Inception en donde el protagonista no sabe que está dentro de varias capas de realidad virtual, mientras que es perseguido por Tiger Rock. Pero en todo, hay algunas cosas interesantes. Como que, en el Pizzaplex, habrá una montaña rusa en forma de tren que no va sobre rieles, sino que literalmente flota en el aire. Además del detalle de que todo es más brillante y la ropa es muy extraña. Más allá de eso, hay un dato que nos da la historia que realmente llamó mi atención. Y es que a diferencia de los animatrónicos actuales, el Freddy del futuro era diferente. Seguía siendo un animatrónico, pero parecía un oso real. Literalmente, un oso real. Esto es muy extraño. Recordemos que los osos se extinguieron en el universo de FNAF. Quizás esta extinción sea un presagio del desastre. Pero quizás lo más extraño es un comentario que hace este Freddy. Él dice que en lugar de techo, un campo de fuerza protege al Pizzaplex. Casi invisible. Realmente no estaría seguro de que hay algo encima tuyo. Todo esto junto con la existencia de Tiger Rock, que es una máquina de matar, junto con los animatrónicos actuales, me hace sospechar que algo muy grande y muy malo está por ocurrir en el futuro de FNAF. Y bueno, ¿hemos visto venir algo más allá de este punto? Pues sí, hemos visto bastante. Muchos ya lo debieron ver venir. FNAF 57 es lo que sigue. Sé que es una autocrítica de Scott porque sacaba muchos juegos en esa época. Pero puede que no esté tan alejado de la realidad. Y es que verán, no sabemos exactamente qué pedo con este juego. Pero a partir de ciertos elementos vistos, podemos sacar algunas interferencias. Para empezar, parece que de alguna forma los animatrónicos han trascendido de ser máquinas a ser animales antropomórficos. Y no son sencillamente animales. Recuerden que los osos se extinguieron. Más aún, en Furious Rage, vemos lo que parece ser máquinas de clonación. O mejor dicho, fabricación de estos seres. Lo que explicaría de dónde vienen. Más aún, cuando analizamos algunos escenarios curiosos de este juego. Y bien, todo parece indicar que Furious Rage se ambienta en el futuro. En particular, en una especie de extraño futuro posapocalíptico espacial. En donde, al parecer, la Tierra ha muerto producto de una especie de guerra animatrónica. Y ahora los habitantes, seres extraños y monstruosos mecánicos, nos dan la pista de que quizás el responsable pudo haber sido William Afton. Pues vemos su cadáver tirado por ahí. Pero creo que es más que obvio que el responsable fue Faster Entertainment. Quien, al más puro estilo de WALL-E, intentaría escapar del muerto planeta hacia el espacio. Y es entonces cuando llegaremos al histórico futuro de FNAF 57. En donde nuestros animatrónicos tienen aventuras espaciales y combaten amenazas. Y por supuesto, aquí también es donde entra Freddy in Space 2 y Chica in Space. Pero aquí no es donde acaba todo. Verán, en el propio FNAF 57, dentro de FNAF World, Scott Cawthon en persona nos comenta lo último que sabemos sobre el futuro de FNAF. En FNAF 58, y vamos a hacer de cuenta que se refiere al 2058, se mandarán marionetas al espacio. En el 59, el cupcake tomará la isla de Manhattan en Nueva York. En el 60, Chica tendrá su propio programa de cocina. Será una especie de comedia romántica. Y en el 61, habrá una guerra civil. Un enfrentamiento entre Freddy y Bonnie. Y finalmente, en el mismo 61, tenemos un título que dice La venganza de Balloon Boy. Y sea lo que sea que se refiera a esto, este es el punto. Este es el momento más alejado que podemos dar a la historia de Five Nights at Freddy's. El futuro más distópico de la franquicia. Y vaya, miren como se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por ver el video. Vaya que este terminó siendo un tema muy loco. Y bueno, no estoy seguro si alguien ya tocó este tema antes. No sé, realmente todo esto empezó como una broma, como un me merengue. Y terminó siendo algo muy extraño. Tal vez deba traer la creaturía más desarrollada. Sobre todo esa guerra animatrónica de Fuzzle Entertainment. Que tengo una idea extraña de cómo podría ser. Pero no sé, siento que me iría muy a la mierda. En todo caso, ya se la saben. Síganme en todas mis redes sociales y suscríbanse al canal. Porque estamos en un más story. Estamos a 4 o 5 días de terminar el mes de Stonks. Y soy muy feliz por eso. Porque soy mi contado. Y ahora sí nos vemos. Hasta la siguiente. Bye bye.